muy buenas chicos como están aquí a su amigo bien estamos más de este la verdad es el nuevo juego lo jugaré y full ahorro hasta después de unos banners vale y pues nada vamos a continuar por ahí nos ha parecido a lo que parece ser una imagen de la amiga ya me ha spoileado sin querer también bienvenido parece que no vamos a enfrentar a la amiga vale así que venga pues nada a continuar por aquí vamos a ver qué encontramos como que se armará un desastre por aquí más adelante entonces vamos a ver con qué lado por lo cuerpo habla del sector 9 los infelices están entrando por la red de alcantarillado podemos juntar la misión para hacer estallar la entrada ojalá aparte de haberla aumentado la resina hubieran hecho que se regenerara un poco más rápido no sé en vez de cada ocho cada siete minutos se regenerará uno no así está bien ya me acostumbré ahora luego la de dos o sea la de 200 realmente no es una mejora te lo digo no es una mejora porque creo que no es una mejora porque al final de cuentas nosotros ahorrábamos esa sería una buena mejora nosotros ahorramos aproximadamente bienvenido al árbol de viernes 160 por 4 de 60 por día normalmente ramos 200 claro no es una mejora por dios ramos 200 ahora cuál es la diferencia que ahora esos 40 extra vale ya se van a poner ahí no vamos a necesitar estar pero no es una mejora si estoy pre registrado porque tienes que ver tu cuenta el world sido entonces para mí no es una mejora porque aquellos que mantenemos la resina constantemente guardada es sólo una mejora a tener la ansiedad de tener que ir por la resina no más esa es la mejora también este lugar parece complejo tenemos que subir por ese elevador para llegar a la salida podemos ir a la izquierda o bajar por esa escalera quieres ir por ese camino primero framerates bienvenido al árbol de viernes cristo valga me dice pero mejora sería esa que te digo que si cada 8 se regenerará mejor cada 7 minutos es que cada 7 minutos tampoco es lo bueno la mejora es que ahora puede jugar jugo sin preocuparte por la resina ya que tienes más ellos y leónico poliris dice arroba nada guión bajo que hacer dos te sale que tienes cuenta en números pero donde sabes yo sí que estás preregistrado es cuando te vas al evento de ecos y te lo que así dice literal preregistrado en la esquina asqueroso por cierto ya voy a compartir los códigos en el nada que hacer dice y cuál es el evento de ecos hasta eso entendí que los pokémones esos básicamente son los artefactos entre más mates de ellos mejor y a mí me pareció ideal para por ejemplo para aquellos que farmeamos muchísimo está poca madre porque entre más parte más más fácil te va a salir un objeto bueno a eso está muy bien pero a mí me gustó pero ya depende de los demás o sea igual si le bajarán de 8 a 7 minutos prácticamente en vez de regresarse cada 21 horas sería cada 18 si mantuviera los 160 de resina leónico poliris dice mi consejo es que vayas y pongas en google evento wadering wad si te sale en los primeros links te lo que así tienes que hacer unas cosas sencillas y tirar unas malpís para que te den un animalito al inicio mañana les hago guía de eso si quieren chicos yo no lo hice porque no creen necesario pero hay un vídeo creo que hice un vídeo en el canal búscalo criss hay un vídeo donde yo hice todo el paso y donde hice lo de las tiradas vale vídeo quiero y pásalo este pásale el vídeo porfa ahí está en el canal para que se guíen yo tampoco es que van a guiar mucho pero yo tarde como 10 mil 20 20 minutos me registraría completamente de hecho sin querer o sea no sé cómo lo hizo el juego pero me lo reconoció en el consola leónico poliris dice a mí me salió el pájaro sancudo pero mundo quiere y lo tengo en dorado y coste 3 este debe ser y me solito el wütere en wad me empezó a cuando he registrado por google solito ayer me empezó a descargar solitos en el celular y yo lo cancelé porque dije yo no lo quiero en el celular No, hijo de puta Leónico Polidis Dice Arroba nada guión bajo quehacer Dos quieres que te pase el link del video De Black Pásenle el link, ahí está el video Díselo Ah Me encanta Me encanta Leónico Polidis Dice Olvídalo, ya lo hizo Cristobal Jaja, se adelanto, que buen servicio Cristobal Gamer Dice Yo me iré porque estoy ocupado Solo vine a saludar, nos vemos Ah, pero, ah, bueno, si me dijiste que ibas a estar ocupado Ah, pero como no es propio playtime, no está aquí el igual A ver, a ver Aquí Vamos a revir Cristobal Gamer Dice No te dije ayer que hoy no podría estar Ya sé, nada más te estoy jodiendo, ay Dios mío No te Trustee Me escucho Limón Que lo dijo Thumbest Escárselo No te dije ayer, ahora no vio Dice, de hecho hasta el vienes apenas vendré a la libe y ya ese día en la noche estoy libre de nuevo. Leon y Copolidis. Dice, es el primer Gameplay que veo de este juego donde tiene mucha ropa. ¿No les encanta ver a la tipa sin ropa, coño? ¿Qué hago yo voy a traer? Ay cabrón, me van a matar por estar poniendo trajes, hijo de... Cristobal Gamer. No, 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 no. Bueno, bye. Carajo. Me encanta verla sin ropa, Dios mío. Digo, yo soy puerco, pero... Ustedes se pasan, cabrón. Y hay uno más perro todavía que es el de las latas, pero... Ese no lo voy a sacar ya que termine el juego. Lo voy a volver a rejugar ya solito y lo voy a sacar para mí. Sacaré algún Gameplay por ahí. El agua está fluyendo. Una exclusión en las alcantarillas. Necesitamos abrir esta puerta de algún modo. Leónico Polidis. Dice. ¿Qué habilidad la de Black al jugar con una mano? Eran mamones. La madre que no nos había visto que eran. ¡Qué buen servicio! ¡Encontré el control de las cruzas! ¡Gracias! 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 Ah, Dios mío santo. Ah, Dios mío. 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 Es un robot, lógico que no le guste el agua. Ah, Dios mío. 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 Pero, ¿qué tal una persona que no... Ah, que ya tengo seis. Ah, Dios mío. 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 mato. El control se me está descargando la batería. Joder. Deme un minuto, chico. Ahora sí. A ver. ¿Qué personaje? El chico. Según me dijeron que el chico es el canon. Aquí yo creo que vamos a usar el chico. Se fue el volumen. Ahora lo reinicio. Ah, espérame. Es masqueroso. Fue por el control. Ah, bueno, ya tiene que cortar el capítulo. Venga, vamos, chicos. Parte de la historia de aquí. A ver. Vamos, vuelve a ganar el error. El cable me estaba dando error a la hora de cargar, ¿vale? Ahí está. Ah, no. Ah, no. Ah. ¡Suscríbete! 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 No, pues sí Estoy corriendo a lo extraño ¿De qué volver? Es un anuncio del grupo La sección cuarentena a partir O siempre La sección cuarentena a partir Habrá que rendirse ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿No? ¡Suscríbete! 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 Tarsai. Bienvenido al árbol de Beard. ¡Ah! Espera, Eve. ¿No nos faltó explorar un camino? ¡Sí! ¡Contento! ¡Sí! 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 ¡¿Sí! ¡Sí! Me gustaste. Me distraje con la caja. Mala mierda. No fue tan grave. ¡No! ya por ahí este lugar emana calidez hay indicios de que aquí hubo sobrevivientes en este lugar ¡Suscríbete! ¿Cuánto tiempo crees que estuvieron atrapados aquí? ¿Sientes lástima por ellos? ¡Suscríbete! 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 los siete años de los mods, pero ya no sé. Pero la verdad es que existe una ciudad donde el sol no se olvide. ¿Qué es esto? Eso es una guitarra. Es un instrumento que se usaba en la antigüedad para el cortejo. ¿Esto es una botella de agua? No, no. Este es el último regalo que un dios nos quiso dar. Dijiste que esto era un piano, ¿no? Sí, la música era una fuente de consuelo muy preciada para la gente de aquí. Creo que alguien dormía aquí. No es el mejor lugar para descansar. No es el mejor lugar para descansar. Un oso de peluche sin dueño Es viejo, pero huele bien Qué comentario tan curioso Esto es un altar Aquí honran a los muertos Siguen esperando la salvación que la Madre Esfera les prometió Quiero enviar estos recuerdos a la Madre Esfera ¿Dónde pertenecen? Te ayudaré Y yo también Gracias, a los dos Ya Madre que está ¿Dónde pertenecen? 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 ¡Suscríbete! ¡Es posible que empezamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dios mío, son... Un segundo, chicos. Un segundo. Un segundo. Vamos a guardar aquí y vamos a reiniciar la consola. Bien, chicos. Vamos a continuar donde nos quedamos. Porque... Control se puso medio... Comón. Vale, estoy cargando. Ya no deberíamos tener problema. Otro 15 minutillos y cerramos este capítulo, ¿vale? Porque... Cerrar, porque... Realmente... Un poco corta y corta el problema del... Control de play. Cambiaba el audio. Se cambiaba el audio y no me dejaba. Menos. No me jodas que nada más de la vueltecita ahí, weón. También está cerrado. ¿Qué hackeo de este dron no alcanza para abrir la puerta? ¿Qué hackeo de este dron no alcanza para abrir la puerta? ¿Qué hackeo de este dron no alcanza para abrir la puerta? Todos han cesado. Todos murieron. Venga. Vale, núcleo. Agb. Yo no me quejo, eh. Mira, pero no me quejo. Agb. 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 ¡Gracias! La puerta ¡Gracias! 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 ¿Nunca viste una película? Siempre pasa esto ¿Nunca jugaste a Resident Evil? Van encerrado Van a bajar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No! 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 ¿No? hay demasiado silencio ya no traje es su espina venga y no Y ya está. 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 ¡Gracias! Cronosin Bienvenido al árbol de Beard Cronosin Dice Qué rico Qué rico Venga Aquí vamos a ver este capítulo Los que estamos en streaming nos quedamos, ¿vale? Por el siguiente, porque estuve haciendo algunos cortos Y pues no pudimos tener streaming estable Pero ahorita sí vamos a continuar, ¿vale? Sin problema Ya vi cuál era el problema Así que nada chicos, por aquí dejamos este capítulo Y los que estamos en streaming nos quedamos para el siguiente